Nosotros hacemos la recorrida diaria por acá por el Prado y bueno, tenemos la cooperativa y funcionarios de espacios públicos que también dan su granito de arena acá en el Prado, un lugar tan grande que siempre tenemos que estar haciendo en el mantenimiento, tanto sea de reposiciones de banco, pintura, la limpieza, así que bueno, es algo que se hace diariamente para tener en condiciones siempre para que la gente venga al parque. Un debe que teníamos de la dirección fue combinada con la alcaldía, bueno, pudimos solucionar la parte toda de abajo que estaba casi prácticamente en derrumbe el puente, pudimos solucionarlo, lo arreglamos de punta a punta, también de pintura, así que hoy por hoy ya el puente está transital y creo que la semana pasada ya la alcaldía lo habilitó, también estamos por la zona de Medir, haciendo también las reposiciones de juego y también reparaciones y pintura, así que también por la zona de Sarandí Grande, Espacios Públicos también está trabajando. Comenzamos nosotros la semana pasada una poda, o sea, el tiempo de poda, que son más o menos unos tres meses, comenzamos la semana pasada por la cuña de Figueroa, además le dimos una mano a la dirección de electricidad que estaba cambiando sus luminarias también, y hoy por hoy estamos en la zona de lo que es el barrio San Cono, que comenzamos por ese lado. Nosotros la manera de trabajo que tenemos, obviamente que el vecino se comunica con Espacios Públicos, lo puede hacer también por el concentro. Nosotros vamos organizándonos como es por barrio y esperemos que este año podamos alcanzar más barrios de lo que fue el año pasado.